Gente, ¿cómo están? ¿todo bien? Buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo de la hora que estén mirando este video hoy 24 de febrero mediodía lluvioso acá en la ciudad de Río Grande como podrán ver pero está lindo, 11 grados está lindo, bastante lindo bueno, salimos a a comprar otra luz para el acuario otra de las rojas para, bueno, más o menos equilibrar los colores ya que de una punta tenemos blanco en el medio rojo y azul y en la otra punta blanco entonces lo que voy a hacer es poner dos luces rojas en cada punta y una blanca en el medio eso más o menos va a equilibrar no sé si, no, los colores no porque no se van a equilibrar pero así voy a tratar de que quede bien parejo o sea, de que la luz roja le llegue a todas las plantas así que bueno, ese es el día de hoy un viajecito a Domingo Granja un lugar donde venden de todo para la construcción así que bueno, la luz es la misma ahora les voy a mostrar es la misma que habíamos comprado anteriormente la marca E.T.O.S. el petazo luz azul, luz roja que no hay mismas proporciones que la otra y bueno, vamos a a ver como quedan instaladas las dos rojas como les dije dos en cada punta y uno de los redondos en un medio así que llegue más espectro de luz rojo y azul ala plaza me queda que los rosas con un botón así que es un blanco para que no sea tan muy rojo o rojo o más rojo como le doy a él a la flor rojo y de frente a la flor así que y más o menos hay una etiqueta de una banana el color como queda muy bonito y bueno al menos un único instante que pude ver que esta planta no es lo que se me refiere por la luz pero cuando apagó las luces y yo tomo el celu y la luz de la luz a la noche se abre se abre y queda en punto y a la mañana se abre y cuando la luz está abierta esa planta que está ahí la otra igual así que bueno ahora ya le acerqué un poco de luz a estas plantas esta noche le vamos a poner CO2 y bueno nada espero que les guste como va quedando para ver se ve bien es la luz que tiene que ir así que bueno depende como vaya evolucionando el acuario vamos a seguir haciendo cambios este fue otro video más de los acuaristas y nos estamos viendo en la próxima ah no se olviden de suscribirse perfecto bueno como ya se suscribieron y ya compartieron el video le dieron like yo me despido un abrazo grande y esta noche les enseño como hacer CO2 casero y bueno vamos a instalar vamos a ver como evoluciona vamos a instalar Gracias.